1.287 estudiantes de las escuelas de alto rendimiento Jorge Agustín y Villasana y la Escuela de Profesores de Educación Física Piti Fajardo de Cienfuegos retornarán el próximo lunes a las aulas para combinar el periodo lectivo intensivo 2020-2021. El metodólogo de docencia de la Dirección de Deportes en la Perla del Sur ofreció detalles acerca de las condiciones en que se encuentran estas instituciones para cumplir el programa docente educativo. El próximo día 8 comienza el curso escolar en los dos centros del sistema de enseñanza deportiva la IDE y la EPEF con todas las condiciones los claustros están preparados y están completos para dar continuidad al curso escolar 2020-2021 y así terminar el proceso docente de este nuevo curso. Entonces existían dudas sobre cuándo los deportistas comenzarían los entrenamientos después de dos años limitados a la preparación física desde casa. Sobre este tema el directivo también dio sus valoraciones. Los entrenamientos deportivos deben comenzar con el próximo curso escolar en el mes de marzo pero porque este primer momento es solamente para terminar el curso 2021. Para el curso 2021-2022 previsto para comenzar el mes de marzo las dos escuelas deportivas de la provincia tendrán una matrícula similar al curso precedente de acuerdo a los intereses de la provincia y de los centros nacionales. Deportiva, Permitivo González, Noti Sur.